El pasado martes 2 de agosto, la conductora Rebeca Scribens celebró muy efusivamente el cumpleaños de su hijo mayor Diego. La presentadora sorprendió a su hijo con tremendo regalo en su cumpleaños número 28, así lo dejó ver en sus redes sociales. El joven se mostró muy contento al festejar sus 28 primaveras al lado de su madre y sus familiares cercanos. Mi bebé hoy cumple 28 años, Diego, el arquitecto de mi vida, fue el mensaje que le dedicó Rebeca a su primogénito. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!